¡Suscríbete al canal! De este modo, otro miembro de tierra se despide de la competencia por los 4 millones de pesos mexicanos. Cuando entró al escenario, Echavarría no podía creer lo que sucedió y cuando la entrevistó, Galilea Montijo indicó que ella presentía que iba a salir de la casa. Además de esas palabras, Echavarría tuvo la oportunidad de hablar por un minuto con sus excompañeros. Afirmó que se encargaría de mostrar la verdad y que los impulsa desde afuera. Aprovechó esos minutos para mostrarle cariño a su Ricardo Peralta y le dijo que todos cuidarán la comida aunque a Arad no le guste mucho. Este comentario corresponde a la última polémica dentro de la reality show. Mariana le reclamó a Arad porque supuestamente dijo que no le gusta la pasta que ella preparó. Dicha información fue compartida por Adrián Marcelo. Ante esta situación, la comediante le reclamó a De la Torre y este lo negó. Aunque esto no impidió que ella siguiera molesta sobre la situación. De esta forma, Echavarría se convierte en la cuarta persona eliminada del programa. También abandona la meta de los 4 millones de pesos mexicanos. Hasta el momento, la lista de los eliminados luce así. Paola Durante, Janik Berman, Luis El Potro y Mariana Echavarría. Este próximo miércoles, los participantes decidirán los nombres de los próximos eliminados. ¿Qué opinan? ¡Suscríbete al canal!